La vida parece transcurrir normalmente en Boaco. Pero los cimientos de la llamada ciudad de dos pisos se tambalean. Esta sacudida que ha despertado la indignación popular tiene origen en un intento de destitución contra el alcalde liberal Hugo Barquero. Ellos intentaron darles un chamarrazo, pero aquí no vamos a permitir chamarrazos. La alcaldía es el pueblo de Boaco. Barquero, electo en noviembre de 2008 por la alianza PLC Vamos con Eduardo, se convirtió en el cuarto alcalde destituido por concejales andinistas y aliados, sin causa justificada en la ley. La decisión la tomaron cuatro concejales del FSLN y dos liberales, incluido el vicealcalde Juan Obando. ¿Hubo alguna propuesta? ¿Hay nombres de quienes hicieron propuesta? ¿Qué fue específicamente lo que ocurrió para que llegáramos a este punto? Simplemente porque no quisimos hacer lo que ellos querían hacer, lo que ellos querían hacer con nuestra alcaldía, lo que ellos estaban proponiendo hacer con nuestra alcaldía. No hubo ninguna propuesta directa, pero sí nos dijeron que trabajáramos con ellos, que buscáramos cómo hacer un gobierno para apoyar a Daniel Ortega. Nosotros en ningún momento estuvimos de acuerdo, luchamos, luchamos por esta democracia. Allí hay 13 mil votos que votaron para que no querían tener un gobierno local sanitario. Barquero y tres concejales liberales que le respaldan, junto a un grupo de empleados del gobierno municipal, permanecen dentro del edificio de la alcaldía, atrincherados tras escritorios y estantes, ante el inminente ingreso de sandinistas y aliados que nombraron al vicealcalde liberal Juan Obando. Estamos defendiendo nuestro derecho. En un cruce de calles a media cuadra de la alcaldía, campesinos y pobladores reclaman no solo la restitución de barquero, sino su propio derecho a decidir quién les gobierna. Yo creo que un respeto principalmente a la democracia, porque el voto, uno sabe a quién se lo hay y quién se lo merece. Y realmente los concejales sandinistas abusan del derecho de los votantes. Cuando pasa esto, nuestro voto es robado. Nosotros votamos por una democracia, por un cambio. Y en este caso, ¿qué están haciendo los sandinistas? Están juzgando con nuestros derechos, están violentando nuestros derechos. Como nosotros lo elegimos, nosotros mismos lo vamos a cuidar y no lo van a sacar. Venga quien venga, así vengan las órdenes directas donde Daniel Ortega, donde venga, no lo van a sacar. También los líderes de la sociedad civil, principalmente organizaciones no gubernamentales y cooperativas de productores agropecuarios, se han pronunciado en contra de los mecanismos que siguieron los concejales sandinistas para destituir al alcalde barquero. No es así a la brava que se va a romper el orden. El ganadero Francisco Gutiérrez es el coordinador de la mesa ambiental en el Consejo de Desarrollo Municipal. Aquí estamos alarmados por estas cosas, porque vemos que hay un todo juego que no es correcto y que está trazando aquí la ciudad, incluso la ruptura del orden institucional de nuestra responsabilidad es grave, es grave y eso tenemos que tratar de revertirlo. Y si acaso los concejales que están con el frente, más los aliados que tienen ahí, demuestran que el doctor usurpó, lo robó, estaríamos de acuerdo. Pero si mientras esas cosas no se den, nosotros rechazamos definitivamente este tipo de actitudes. En Managua, el Partido Liberal Constitucionalista rechaza al concejal Juan Obando, vicealcalde por el PLC en Boaco, que aceptó el cargo de alcalde sustituto junto al FSLN. Obando, desde el momento que usa al frente sandinista para apoderarse de una alcaldía y destituir a un alcalde electo, se entrega al frentismo, ya no pertenece al liberalismo. Si él está, él llega a la alcaldía por los concejales sandinistas. Igual que ocurrió en los casos de Ciudad Sandino, Ginotepe, Dolores y Huigui Lí, el nuevo golpe de Estado contra la autonomía municipal fue bendecido automáticamente por el Consejo Supremo Electoral. Se pensó que ya se había superado esa etapa. Esto que está pasando ahora es un retroceso, pero que está marcado por una tendencia del gobierno, lo que llamamos por un escalamiento del gobierno en el atropello de la autonomía municipal que empezó en noviembre del 2007 cuando se sobrepuso los CPC a la autoridad de los alcaldes. En el caso de Huaco se está argumentando ineficiencia y si te vas a la ejecución de su presupuesto te encontrarás que es bastante baja, pero mejor que la de Managua, por ejemplo. Es decir, no estarías hablando si se argumenta que es ineficiente o incapaz, te tropezás que los números demuestran que hay otros alcaldes mucho más incapaces que más bien los alaban todos los días en el periódico. Cuando el argumento, como en el caso de Ciudad Sandino, es que el tipo es ladrón, después te tropezás que a los dos días el mismo gobierno lo contrata para otros propósitos, negando claramente que esa sea la causal o bueno, que el asunto con personas de esta naturaleza es donde los pongo, no que si no tienen cabida en el Estado. En Boaco, los antimotines mantienen cercada la alcaldía. Luego de dos días encerrados, los concejales y empleados reclaman alimentos y agua, prohibidos hasta entonces por la policía. Una delegación de diputados de la bancada democrática llegó desde Managua para apoyar a Barquero. Los diputados coinciden con abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que acuden desde Juigalpa para verificar las denuncias de abuso contra el alcalde Barquero y los demás concejales. Después de unos minutos, la policía aprueba que sea el CENID la institución a cargo de llevar los víveres hasta el segundo piso del edificio. ¿Cuál cree usted que son sus posibilidades reales? Tomando en cuenta la experiencia de otros alcaldes, incluso del Frente, que no volvieron a ocupar su cargo después de la destitución, independientemente de cómo ocurrió. Vamos a votar todas las vías legales en los tribunales de apelaciones y en la corte. Pero también, vamos, si no se puede, el pueblo va a decidir si me voy o no me voy de aquí. Al final de la tarde del miércoles, llega desde el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa una cédula judicial que ordena la suspensión de oficio del acto de destitución del alcalde municipal doctor Hugo Barquero Rodríguez, debiéndose garantizar que la permanencia y la representación legal del municipio de Boaco continúe como lo establece la certificación del Consejo Supremo Electoral en acta de toma de posesión número uno, librada el 14 de enero del año 2009 por el secretario de actuaciones, Roberto José Evertz. El documento legal se convierte en el escudo de Barquero y sus seguidores. Habrá que esperar a que se resuelva el problema de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y luego que sea atendido por la sala correspondiente. Pero por el momento, el alcalde vuelve a estar en funciones, como lo manifestó él ahorita, mañana empieza la alcaldía a funcionar con normalidad, pero obviamente habrá que estar vigilantes porque las maniobras del Frente Sandinista van a estar al acecho tratando de finiquitar lo que intentaron el día de ayer. En los alrededores de la alcaldía, los partidarios de Barquero celebran. Pero esa misma noche corrió la sangre entre los antimotines y los ciudadanos. Los disturbios dejaron un saldo de al menos una decena de heridos y otra de detenidos. Un día después, el jueves 24 de junio, el Tribunal de Apelaciones de Managua anuló el fallo de Juigalpa y dejó firme la decisión del Consejo Supremo Electoral respecto a la sustitución de Barquero por Obando. La batalla legal continuó esa misma tarde, cuando el Tribunal de Apelaciones de Masaya anuló lo actuado por Managua. El viernes por la tarde, miles de simpatizantes liberales marcharon por las principales calles de Boaco en respaldo a Barquero. La manifestación estalló en un enfrentamiento violento cuando los liberales intentaron romper la barrera policial para acercarse a la alcaldía. Decenas de civiles resultaron lesionados. La policía reporta 10 oficiales heridos y hay varios detenidos. Barquero se mantiene en el segundo piso de la alcaldía, el usurpador Obando, en la planta baja. Un solo municipio con dos alcaldes y la autonomía municipal sigue amenazada. En las calles de Boaco hay un ambiente pesado. Los visitantes y los lugareños intentan tejer las relaciones a las que están acostumbrados, pero les resulta difícil por la inestabilidad política que afecta a la alcaldía municipal, desde que el alcalde Hugo Barquero fue destituido por los concejales andinistas y dos de sus aliados del PLC. Es un problema político muy serio y por supuesto que afecta porque todo el mundo está tenso, está preocupado, las instituciones no están trabajando normalmente. Y al fin y al cabo lo que sale perjudicado es el pueblo, porque directamente usted sabe que los grandes están sentados ganando su sueldo, su salario y el pueblo no puede trabajar tranquilamente. Con cohetes y consignas, cientos de simpatizantes del PLC en Boaco se aglutinan a la entrada de la ciudad el miércoles por la tarde. Aunque algunos portan gorras que promueven una candidatura del expresidente Arnoldo Alemán, la mayoría acude convocada por el exalcalde Hugo Barquero y otros dirigentes nacionales de partidos opositores como el Movimiento Vamos con Eduardo, los conservadores y el MRS. La marcha tiene respaldo de la mayoría de ciudadanos de Boaco, pero muchos prefieren quedarse en casa. Cerca del final del recorrido se encuentran con la Policía Nacional, que controla el centro de la ciudad desde la destitución de Barquero. Hay mucha molestia popular y las acusaciones de parcialización contra la policía están a flor de piel. El rechazo se origina en el desalojo que ejecutó la Policía Nacional el mediodía de lunes, documentado en este video que filmaron allegados al alcalde Barquero. Las acusaciones contra la policía las encabeza el propio Barquero. El comisionado mayor Luis Barrantes, segundo jefe de la Policía de Managua, dirige el operativo. Barrantes fue trasladado como jefe interino de la Policía en Boaco, en sustitución de la comisionada mayor Miriam Zamora, días después de que ella afirmara que la policía no desalojaría al alcalde Barquero. Fuentes vinculadas al gobierno aseguran que el traslado de Barrantes responde a una orden directa del presidente Ortega, que se impuso sobre la autoridad de la primer comisionada Aminta Granera. Su estadía aquí en Boaco, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es la orden? El tiempo que decide el mando, hermano, voy a estar aquí. ¿Y a usted quién le informó que venía para Boaco a hacerse cargo de él? Yo tengo una directora, hermano, de la Policía Nacional, es la que me manda. ¿La comisionada general Granera? La primera comisionada. Perdón, sí, la primera comisionada Granera. Sí, la primera comisionada, Miriam Granera, esa casa. ¿Ella lo llamó directamente y le dijo que usted venía para acá? Ese es mi jefe, hermano, esa es la jefa de la Policía Nacional, hombre. ¿Pero ya le dijo que usted venía para acá o alguien más se lo dijo? Diciendo que es mi primer comisionada, ¿verdad? No más quieres que te diga, hermano. Lo cierto es que el traslado de Barrantes y las medidas que ha ejecutado han puesto en entredicho la institucionalidad y la imparcialidad de la Policía Nacional. Es un asunto del que incluso los altos mandos prefieren no hablar. La gente cree que la policía está parcializada. ¿Ustedes qué tienen en defensa de ese argumento? Yo allá ahorita, por favor, atendí a aquella parte y déjame, hombre, que estemos observando acá. ¿Es incómodo para la policía lo que está pasando para la institución en general? Por favor, hombre. Yo lo que te puedo decir es cuando le digo que sí, pues voy a darle, pero ahorita digo que me dejé trabajar. La marcha termina a unas dos cuadras del edificio de la Alcaldía. Detrás de lo que parece un festejo, hay muchos insabores. ¿Para qué son las elecciones? No debería haber esto. Si saben que se van a robar las alcaldías, se van a robar los alcaldes y todo. Entonces mejor que no anden de ridículo escogiendo con el pueblo. Mejor que ellos escogan sus alcaldes, lo que van a poner, y que se acabe esto. Que se vaya, va gobernando, porque si no lo vamos a machacar. Eso es lo que digo yo, que se vaya, que entre Hugo Barquero, que a él le conviene, a Hugo Barquero. Él fue elegido para alcalde y él será siempre. El alcalde Barquero y los suyos perdieron la batalla por controlar físicamente la alcaldía. Vamos a continuar la lucha. Los más optimistas aspiran a que la lucha contra el golpe en Boaco tenga un impacto positivo al movilizar a los liderazgos liberales que están empantanados en la puna de poder entre Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre. Hugo Barquero está entre quienes ven oportunidades en medio del fracaso. Los partidos políticos pienso yo que esta es una oportunidad que tienen también de unirse, de poner actitudes personales y asumir responsabilidades serias por este país. Y la única manera de hacerlo es sentándose, platicando y fortaleciéndose en una sola fuerza, en una unidad que les permita a todos unir al pueblo y salir adelante. El alcalde impuesto por el Consejo Supremo Electoral, Juan Obando, está en la mira de las críticas y la ira popular. Obando proclama fidelidad a Arnoldo Alemán y al Partido Liberal Constitucionalista, y no al FSLN, como la mayoría en Boaco cree. El Frente Sandinista que estaba en su momento ahí, toda la bancada, que es la bancada del Frente, me decían, Juan, renuncia, 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 porque renunciar, y tuve dos veces por hacer la carta de renuncia, entonces automáticamente iban a nombrar a una del Frente Sandinista. ¿Quiere decir que usted acepta ser el alcalde sustituto para proteger a su partido? Yo estoy defendiendo al PLC, al partido como institución. Oiga bien, como institución estoy defendiendo al partido, porque el PLC es una institución. Yo creo que vos escuchaste las declaraciones del inicio de Leónel Teller, me imagino que le escucharon bien, cuando él decía que era mi obligación, que yo lo llamé, lo primero que hice yo. Cuando a mí me llaman y me dicen, Juan, vos sos el alcalde, y venía a subir, porque todo lo que pasa, esto va sobre todo responsable. Lo primero que hago es llamar a mi gente. El partido me decía, Juan, deje de votar eso, yo lo hubiera hecho. ¿Y qué le dijo el partido? Agarra, suma las consecuencias, usted es el vicealcalde, usted tiene que pelear por ese pueblo. Pero en la marcha a favor de Barquero, los liberales rechazaron a Obando con vehemencia. ¡Usted es el único elemento de la fuerza, pueblo! Por el contrario, en la marcha que realizaron al día siguiente los partidarios del FSLN, celebraron el control que ahora Obando ejerce sobre la alcaldía con los concejales andinistas. A pesar de todo, Obando planea mantenerse a flote en la política local, e incluso catapultarse desde la alcaldía usurpada, hacia un puesto como diputado, con o sin el PLC. Sin embargo, el Partido Liberal Constitucionalista reniega oficialmente de Obando. Ante los ojos de la Iglesia Católica, una de las instituciones más sólidas en Boaco, hay temas pendientes para quienes, como él, protagonizaron el derrumbe institucional del municipio. Lo principal de este problema son en el aspecto moral, en la confianza del pueblo en las instituciones y la confianza del pueblo en los procedimientos legales. Remover a un alcalde legítimamente elegido por el pueblo es una responsabilidad muy grave. Y los que asumen esa responsabilidad tienen la obligación de cumplir con el debido proceso y luego presentarle al pueblo, que es a quien nos debemos todos y especialmente ellos, o los que tenemos responsabilidades ante el pueblo, presentar pruebas contundentes. En la Asamblea Nacional, la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios analiza los vicios y las nulidades que marcaron los procesos de destitución de hasta ahora cuatro alcaldes y cuatro concejales. El caso de Guiwili, del alcalde de Guiwili, el caso del vicealcalde de Higino Tepe y el caso de la secretaria del Consejo Municipal de Porinto. Hemos encontrado, así de manera general, que en ninguno de los casos se cumplió el debido proceso y que además de eso, el Consejo Supremo Electoral también incurrió en incumplimiento porque, por un lado, no analizó los procesos como está obligado a hacerlo y en segundo lugar, o sea, analizarlo para ver si se satisface el procedimiento y en segundo lugar, puso en posesión y promesó a los sustitutos mucho antes del tiempo que la ley, en este caso la Constitución, le asigna como obligación para que proceda. Harkin no descarta que una vez el informe llegue a plenario, la Asamblea Nacional cite a más de un funcionario de las instituciones involucradas en las destituciones y sustituciones. Pero en Boaco nadie espera que los recursos legales o institucionales le devuelvan la alcaldía a Barquero. Todos apuestan a que la protesta popular podría encender la llama que repercuta en la demanda de democracia a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!